Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos con un abrazo muy grande, recargados de energía porque empezó la Navidad, empezó diciembre, ya tuvimos la alborada, o sea que les deseamos principalmente mucha alegría, mucha paz, mucha tranquilidad esta Navidad, esta Navidad es para vivirla en familia, para tener siempre un espíritu de amor y de tranquilidad, entonces ese es el mensaje que tenemos siempre para ustedes desde Telemedellín, vivir la Navidad con tanta felicidad pero que no se nos desborde y que después terminemos por ejemplo con la pólvora y con personas enfermas en la clínica, que estemos de pronto sufriendo, pensemos un ratico, con la pólvora de pronto un dedo se nos puede ir, se nos puede perder, los ojos, ¿qué haríamos nosotros sin poder ver? Entonces tengamos mucho cuidado y sobre todo cuidemos a nuestros chiquitos, cuidemos a nuestros niños porque mire, se tira un chorrillo y no sabemos a dónde cae, entonces cuidémonos mucho, cuidemos mucho a nuestra familia en esta Navidad y los estamos saludando desde el set de Pariweleando con Voz, transmitiendo en vivo con tanto cariño para ustedes desde la terraza de Telemedellín, ya estamos en vacaciones y aquí los estamos esperando, carrera 43F1860, ha cambiado el clima, hay solecito, vengan a hacer el picnic, a jugar en el parque, a ver el tour Telemedellín para que vean cómo se hace la magia de la televisión, a todos ustedes gracias por estar con nosotros y bienvenidos a Pariweleando con Voz, buenas tardes Andrés Felipe. Buenas tardes Natalia María, Pariweleando con Voz, Pariweleando con Voz, con todos los televidentes, ya lo dijo Natalia, siempre los recibimos, o más bien ustedes nos reciben a nosotros y les queremos dar ese abrazo fuerte porque es rico saber que ustedes nos están acompañando, que no solamente nos ven, sino que podemos interactuar, por eso es importante que sepan que en este consultorio, ya les contamos por qué consultorio, esta línea, una línea abierta, 268-6033, y por qué vamos a explicarlo en el consultorio, no siempre tenemos los mismos televidentes, qué rico que va llegando nueva audiencia, ahora que vamos a tener nuestra señal por DirecTV, Canal 151, todavía va a crecer más la audiencia de Pariweleando con Voz, entonces qué rico que ustedes sepan que este consultorio está diseñado para ustedes, para que todos los días cambiemos de temas, unos días hablamos de salud, donde incluimos salud mental, salud física, todo en general, el bienestar, la salud integral de los televidentes de Pariweleando con Voz. Otros días Pariweleamos de temas jurídicos, diligencias, trámites, vueltecitas, que muchas veces son, lo decimos así como en diminutivo, porque pueden ser cosas muy simples o a veces muy, muy complejas, y esos invitados que nos acompañan nos explican el paso a paso de cómo realizarlas y otras veces Pariweleamos de ciudad. Pero yo quiero retomar lo que ya nos estuvo diciendo Natalia sobre la Navidad, y es un tiempo que no solamente está para que nosotros pensemos en nosotros litos, en nuestras familias, sino también en las personas de nuestra sociedad, en el vecino, en la persona que quizás no conocemos, pero que nos puede necesitar. Y como estamos hablando de todo lo que podemos hacer por las demás personas, qué rico incluir dentro del tema de hoy en el ABC de la donación de sangre. Esa es una segunda parte, porque consideramos que es muy importante esa responsabilidad social, pensar también en una campaña que se da precisamente en el mes de diciembre, donación de sangre. ¿Cuál será el contexto? ¿Será que necesitamos mayor donación de sangre en este mes? Entonces, eso también lo vamos a ver. Y para motivarlos, les vamos a compartir un testimonio, que sabemos que a ustedes les va a abrir un poquito la mente, y a pensar, qué bueno ser donante de sangre. Sí, señor, siente la felicidad de compartir vida. Dona sangre, una campaña de la Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia. Para esto, vamos a hablar con el médico Néstor Gómez. Néstor trabaja en el equipo del Banco de Sangre de la Cruz Roja, seccional Antioquia. Él nos va a explicar primero que todo, pues la sangre, cómo se compone, después vamos a hablar de la importancia de donar sangre en Navidad, y luego tendremos el testimonio. Repitente, doctor Néstor Gómez, muy buenas tardes. Pari, boileando con vos. Natalia, buenas tardes. Andrés, buenas tardes. Pari, boileando con vos. Muy contento de poder estar aquí otra vez, para tratar de profundizar un poquitico lo que empezamos la vez pasada, y tratar de compartir con la gente el conocimiento sobre lo que representa la donación de sangre y todas las inquietudes que tengan. Y para compartirnos sus experiencias, 268-6033, 268-6033, para saber si ustedes han donado sangre, si tienen preguntas, de pronto quieren donar, pero no saben a dónde ir o qué características deben tener o qué requerimientos. Entonces, están las líneas abiertas para que ustedes participen y sean los protagonistas, como siempre, de Pari, boileando con vos. Vamos a empezar por esa pregunta de Coquito, que nos gusta a nosotros tanto, como ciencias naturales. Nosotros sabemos, claro, nos cortamos y vemos ese fluido que es la sangre, pero describámoslo en términos médicos. ¿Qué es la sangre? Bueno, la sangre es un fluido vital que tiene unas funciones específicas que aún todavía no hemos sido capaces de reemplazar en el contexto general con medicamentos, con drogas. La sangre se compone de varias células y un líquido sobre el cual nadan esas células. Los glóbulos rojos, que tienen como función principal transportar el oxígeno a los tejidos. Las plaquetas, que son unas células que intervienen en el proceso de la coagulación, adhiriéndose e iniciando la formación del coágulo. Los leucocitos, que realmente en la parte de la medicina transfusional no tienen tanta trascendencia. Y el plasma, que es el líquido en el cual sobrenadan esas células, que contiene unos factores que se llaman los factores de coagulación, que básicamente nos permiten en los eventos hemorrágicos que se forme el coágulo duro y que por lo tanto la persona no tenga la posibilidad de tener un cuadro hemorrágico agudo o crónico. Doctor Gómez, somos tan insistentes con esos componentes de la sangre porque creemos que es muy pertinente que los televidentes tengan muy presente. Cuando donamos sangre, ¿será que siempre esos componentes los utilizan para una sola persona? ¿O será que de pronto de una sola donación, de una bolsa de sangre, se pueden salvar muchas vidas a partir de la separación de esos componentes? Expliquemosle, venga, y usted no se me entretenga por allá, donde está otra pantallita. Míreme por aquí, porque los televidentes lo ven en tiempo real. Entonces, el asunto sería como determinar esas diferencias en los componentes y si todos se pueden obtener en el momento de la extracción de sangre o se pueden realizar diferentes transfusiones. Sí, Andrés. Realmente, cuando nosotros decimos que una persona cuando dona una unidad de sangre puede salvar tres vidas, estamos diciendo que de esa unidad de sangre que dona la persona puede donar glóbulos rojos, puede donar plaquetas y puede donar plasma. Cada una de esas componentes tiene una función específica y depende de la condición clínica del paciente el hecho de que nosotros en un momento determinado utilicemos o el glóbulo rojo o la plaqueta o el plasma. El glóbulo rojo tiene una vida media de 40 días. La plaqueta tiene una vida media de 5 días. Y el plasma congelado tiene una vida media de un año. Ese es el tiempo que nosotros podemos guardar una unidad y disponerla al servicio de medicina que lo requiera dependiendo del tiempo que tenga esa unidad. Bueno, hay televidentes que están allá pendientes de Parigüeleando con vos y dicen, ay no, yo sí quiero donar sangre, pero ¿cuáles son los requisitos? Bueno, la donación de sangre realmente tiene un componente altruista máximo. Nosotros quisiéramos en todos los bancos de sangre, no solamente en nuestra Cruz Roja, sino en los demás bancos de la ciudad y del país, que la gente fuera a donar porque le nace donar, no porque tenga la obligación de donar, porque en la casa se enfermó mi hermana, porque se enfermó mi papá, porque la vecina tuvo un accidente, sino que ese espíritu altruista nosotros lo pudiéramos desarrollar y hacer que la gente aprendiera a donar en la medida en que fueran entendiendo el beneficio tan grande que representa para la persona que está enferma el recibir ese hemocomponente que en un momento determinado necesita. Ese es nuestro mensaje. En Antioquia no dona el 2% de la gente en capacidad de donar. Entre los 18 y los 65 años apenas el 2% dona, o sea, el 98% de las personas no dona. Y de pronto la primera vez que accesan a un servicio de medicina, de donación de sangre, es porque se presentó una eventualidad que hace que tengan que participar del proceso. Doctor Gómez, ¿por qué no aprovechamos? Si usted nos explica brevemente, voy a leer alguna rápida. Sentirse bien de salud, pesar más de 50 kilogramos, no haber donado los tres meses anteriores si es hombre o en los cuatro meses anteriores si es mujer, no haber visitado zonas endémicas de malaria en los últimos tres meses, no haberse realizado tatuajes, perforaciones, piercing o maquillaje permanente en el año reciente y tener una vida sexual sana. Vamos hasta aquí. De pronto de esos, ¿qué es lo que más debemos tener presente? En lo que las personas, nuestros televidentes, de pronto tendrían ahí como dificultades como, ay, ¿será que sí, será que no? Por ejemplo, pienso yo en no haber visitado zonas endémicas de malaria. Uno como podría pensar en eso, uno como se da cuenta que es una zona endémica. Y sobre los tatuajes, perforaciones, piercing y maquillaje permanente. Creo que esos dos temas podrían de pronto requerir más explicación para los televidentes. Bueno, muy bien. Realmente cuando nosotros estamos recibiendo una donación de sangre, nosotros esperamos poder entregarle al paciente una sangre completamente segura. El querer entregar una sangre completamente segura implica que nosotros tengamos unas exigencias para el donante de manera que no solamente con la parte de la entrevista apoyada en los exámenes de laboratorio podamos entregar esa unidad de sangre completamente segura. Hay unos eventos que son básicos para aceptar un donante. El primer concepto básico es el de tener una vida sexual sana. Y una vida sexual sana en términos generales representa tener una sola pareja sexual en los últimos seis meses y al menos llevar seis meses de haber iniciado la vida sexual con esa pareja. No quiere decir que si el año pasado tuvo otra pareja y sentimentalmente no se entendió bien ya esté inhibido para donar. No. La condición es que en los últimos seis meses tenga una sola pareja y lleve esos seis meses de haber iniciado la vida sexual con ella. El segundo factor que nos inhibe para recibir donantes es el que Andrés dice de haber visitado zonas endémicas. Para nosotros la malaria, el paludismo es una patología que todavía representa un riesgo en la medicina transfusional. Nosotros podríamos recibir pacientes de zonas endémicas de malaria pero haciendo un examen especial que se llama la gota gruesa que en nuestra ciudad no se hace. Que se hace específicamente en zonas donde hay paludismo y hay bancos de sangre. Pero en Medellín no se hace. Por eso le pedimos cuando vienen de una zona endémica de malaria que al menos la hayan visitado tres meses atrás. Que nos den 90 días de plazo porque en esos 90 días es evidente que la enfermedad se puede manifestar en el donante y por lo tanto no donará. Las zonas endémicas entre nosotros en Antioquia el Urabá antioqueño el Bajo Cauca el Magdalena Medio son las zonas donde hay más incidencia en la presentación de la malaria o paludismo. Y la hepatitis C que me pregunta Andrés es la patología que está relacionada con los tatuajes las perforaciones los piercings y en ese caso nosotros le pedimos a quien se haya hecho un tatuaje o una perforación que deje pasar al menos seis meses para poder hacer la donación de sangre. Bueno 268 60 33 tenemos una llamada telefónica desde Belén Rincón. Señor Yepes muy buenas tardes me repite su nombre por favor. ¿Cómo está? Bien gracias a Dios. Ah bueno me alegro muchas gracias por llamar a Pariveleando con vos y adelante con su pregunta o nos quiere contar una experiencia. Una pregunta adelante es que yo fui pues drogadito sí como 30 años de drogadición sí entonces uno que fue drogadito puede donar sangre muy bien muchísimas gracias Dagoberto que esté muy bien gracias por llamar a Pariveleando con vos Dagoberto le vamos a pedir un favor muy grande vamos a parar aquí un momentico nos vamos a ir para un corte de mensajes institucionales y ya volvemos para responder a su pregunta y para continuar Pariveleando con vos estás viendo Pariveleando con vos y seguimos Pariveleando con vos hoy Pariveleamos de salud hoy Pariveleamos sobre el ABC de la donación de sangre continuamos precisamente porque en el mes de diciembre hay una campaña sobre la donación de sangre y que bueno que nosotros nos unamos que no solamente lo dejemos para cuando necesitamos para un familiar un amigo un vecino sino que sepamos que es una responsabilidad que tenemos y que rico ser donantes de sangre en navidad para esas personas que lo pueden necesitar adicional a eso nos queremos motivar con un testimonio que dentro de pocos minutos se van a dar cuenta cómo se pueden salvar vidas gracias a la donación de sangre pero por el momento continuamos este segmento con Néstor Gómez él es médico del equipo del Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana seccional Antioquia y le recordamos la línea telefónica 268-6033 la línea para que paruelen con nosotros como lo hizo hace unos minutos desde Belén Dagoberto Yepes él planteó la pregunta que fue consumidor de drogas durante 30 años como él lo manifestó abro comillas yo fui drogadicto durante 30 años cierro comillas puedo ser donante de sangre entonces vamos a responderle Néstor y de una vez le pregunto ¿con cafecito o no? con cafecito con cafecito entonces vamos a responderle por favor Adagoberto Adagoberto le digo que realmente no es tanto por el consumo de la droga que se contraindica la donación de sangre sino más bien por las conductas de riesgo asociadas a ese consumo de droga nosotros tenemos personas que consumen droga digámoslo entre comillas socialmente ese consumo de droga social sin tener un compromiso con factores de riesgo no contraindica la donación como tal es la entrevista antes de hacer la donación de sangre la que le permite al entrevistador en este caso el médico o la bacterióloga determinar exactamente qué tantos factores de riesgo tiene ese donante que consumió alguna vez o ha consumido para mirar si reúne la condición de donante muy bien y vamos entrando entonces como a esta época esta temporada navideña qué es lo que pasa que necesitamos más sangre en estos momentos entonces hablemos de la situación y de la importancia de donar sangre ahora en navidad bueno realmente hay una un comportamiento respecto a la donación de sangre que estadísticamente muestra que diciembre es un mes difícil para la captación de donantes y es razonable es razonable porque en diciembre la gente sale a vacaciones en diciembre la gente se va a parrandear en diciembre la gente toma más licor en diciembre la gente pasea y realmente se le olvida a uno que hay mucha gente que en diciembre se enferma que en diciembre tiene accidentes que en diciembre se quema entonces es por eso que los bancos de sangre se ven abocados a tomar medidas especiales que inviten a la gente a que recuerde que la donación de sangre es necesaria en todos los momentos y en todos los espacios bueno vamos con una llamada telefónica por la línea 268-6033 desde el rodeo nos llama Elizabeth Rivas muy buenas tardes para ir volando con vos Elizabeth buenas tardes ¿cómo le ha ido? bien gracias a ustedes muy bien muchas gracias venga Elizabeth y antes de que pregunte yo le voy a contar aquí una cosa es una cosa mínima pero de pronto cuando uno llama a un programa de televisión lo digo porque yo llamaba a veces a los programas cuando estaba chiquito o llamaba a radio y me perdía la última información porque uno estaba como nervioso estaba asustado no sabía no sé si usted de pronto si alcanzó a escuchar entonces recuerde la importancia de donar sangre en navidad muchas personas se van para vacaciones muchas personas de personas más relajadas y hay menos personas donantes entonces para que lo tenga ahí presente ahora sí entonces aproveche por favor y hágale la pregunta a nuestro invitado bueno no yo siempre acostumbro a donar sangre me parece muy buen gesto y es mi forma de agradecerle a la vida al universo muchas cosas que tengo cierto pero ahora tengo como una pregunta para el doctor porque me puse hace poco hace por ahí ocho días la vacuna de la fiebre amarilla porque pensábamos viajar al parque y nos dijeron y nos dijeron que la necesitábamos ahora no vamos a ir se presentó un inconveniente y no vamos a poder viajar pero entonces tengo la duda si puedo donar a haberme la puesto porque el 17 de este mes en mi trabajo hay una jornada de donación de sangre entonces no sé si puedo donar porque ya me puse esa vacuna eso es como la duda que tengo perfecto elisabeth muchas gracias por esta pregunta un abrazo muy fuerte además por esa intención que tiene de donar sangre este mes bueno entonces yo le voy a extender un poquito la pregunta porque de pronto como elisabeth hay muchas otras personas ella recibió recientemente esta vacuna con esta vacuna o con alguna otra hay algunas limitaciones para donar sangre para quienes lo están pensando hacerlo en estos momentos sí las vacunas tienen un tiempo de diferimiento ese tiempo de diferimiento está relacionado con el tipo de vacuna que se coloca básicamente las vacunas tienen un diferimiento de 72 horas cuando son vacunas no replicativas o sea las vacunas por ejemplo del tétanos la vacuna del TB la difteria pero las vacunas como el sarampión la rubeola la fiebre amarilla tienen un diferimiento mayor esas vacunas difieren un mes si nuestra donante apenas se hizo colocar la vacuna recientemente deberá dejar pasar ese mes para hacer la donación de sangre muy bien cada cuánto podemos donar sangre porque también hay personas que dicen no pero es que yo no puedo donar tanta sangre de pronto me enfermo entonces cada cuánto es lo recomendado bueno la donación de sangre para este año de acuerdo a las normas del ministerio de salud se recomienda tener en consideración la edad si la persona no ha cumplido los 30 años y es mujer podrá donar dos veces en el año si es hombre podrá donar tres veces en el año si supera los 30 años ya si es mujer podrá donar tres veces en el año y si es hombre podrá donar cuatro veces en el año y plaquetas porque en el anterior programa habíamos visto un caballero que donaba plaquetas varias veces y recuérdeme cuántas vidas sana él al mes bueno la donación de plaquetas es una historia diferente que desafortunadamente no conocemos todos y por eso realmente no lo hacemos las plaquetas tienen una función en la sangre las plaquetas tienen una función de ayudar a formar el coágulo cuando se presenta una trauma a nivel de una vena o de una arteria los pacientes con cáncer y los niños con leucemia tienen problemas en la formación de plaquetas y por ende tienen problemas hemorrágicos que pueden llevar al traste con la vida las plaquetas apenas duran cinco días y se mueren o sea que si nosotros le trasfundimos plaquetas a una persona que no está produciendo es altamente probable que a los cinco días le tengamos que volver a poner y a los cinco días le tengamos que volver a poner y así cada cinco días hasta que su organismo su médula ósea vuelva y sea capaz de volver a iniciar el proceso de producción de plaquetas para ella defenderse con las propias en tanto no lo podemos hacer nosotros podemos donar plaquetas cada mes y una persona puede donar hasta 20 veces plaquetas en un año es un procedimiento que se demora un poquitico más de lo normal porque se demora dos horas pero realmente es la donación más bonita que nosotros podemos hacer doctor gómez como estamos haciéndole tanto énfasis a esta campaña de navidad entonces hablamos mucho de la donación de sangre pero también disminuye esa donación de plaquetas en ese lo que usted nos está contando con el contexto que tenemos de pronto también habría que motivar a los televidentes a esa donación de plaquetas sí andrés evidentemente y eso es lo que nos tiene en este programa dándole las gracias a ustedes que permitan a la cruz roja y a través de la cruz roja a todos los bancos de sangre a poderle llegar a la comunidad y a quienes nos escuchan este tiempo este tiempo es difícil para que se realicen donaciones piensen que tienen de pronto la posibilidad ahora que están en vacaciones de dirigirse a uno de los bancos de sangre donde exista la posibilidad de donar plaquetas y hagan el esfuerzo de hacerlo cuando se den cuenta cómo es y lo que podrían hacer por muchas personas que están enfermas seguramente adquirirán el hábito y se volverán donantes habituales siente la felicidad de compartir vida dona sangre 268 60 33 es nuestra línea telefónica para paribolear con vos para que nos cuenten sus experiencias o también para que le pregunten al doctor doctor cuando es importante cuando es necesario transfundir sangre cuáles son los pacientes que lo necesitan bueno la vez pasada lo comentábamos y yo lo quiero volver a mirar desde la óptica del médico no desde la óptica del paciente sino desde la óptica del médico desafortunadamente la medicina y con todos los avances que tiene aún no ha podido encontrar a través de un medicamento que podamos reemplazar la función del glóbulo rojo ni hemos podido encontrar a través de un medicamento reemplazar la función que hace la plaqueta de pronto hemos encontrado a través de medicamentos o de liofilizados reemplazar la función de los plasmas pero todavía los otros dos no los pacientes presentan sintomatología clínica por pérdida de los glóbulos rojos pérdida por un trauma los accidentes de moto las quemaduras grandes las heridas penetrantes las heridas por arma de fuego que ahora en diciembre aumentan y aumentan no solamente ellas como tal sino los requerimientos de sangre pero también se pierde sangre por una hemorragia de tracto digestivo o una materna por un parto complicado o una paciente posmenopáusica por una hemorragia disfuncional muchas maneras de perder sangre para necesitar ese paciente el reemplazo de los glóbulos rojos las plaquetas en la necesidad de los pacientes oncológicos que ahorita Andrés ya dijo vamos a tener una visita muy especial donde es necesario hacer ese reemplazo de plaquetas para ayudar a participar en el proceso de mejoría de esos pacientes que tienen cáncer bueno tenemos otra llamada a nuestra línea telefónica 268-6033 desde El Salvador María Monsalve muy buenas tardes Pari Hueleando con Voz bueno María trata entonces de volvernos a llamar nos vamos a ir a un corte de mensajes institucionales esto te da tiempito para volver a marcar aquí te estamos esperando a ti María y a todos los televidentes de Telemedellín quédense aquí porque ya volvemos a Pari Hueleando con Voz Estás viendo Pari Hueleando con Voz y seguimos Pari Hueleando con Voz hoy Pari Hueleamos de Salud hoy Pari Hueleamos sobre el ABC de la transfusión de sangre esta es la segunda parte de ese programa que hemos querido plantear precisamente porque empieza la Navidad y como complemento precisamente de ese programa estamos hablando de por qué es importante que nosotros donemos en Navidad muchas personas necesitan esas donaciones y claro estamos en época de vacaciones todo el mundo está enfiestado todo el mundo se desprende un poquito entonces necesitamos generar esa conciencia y motivarlos para que ustedes también donen sangre en esta temporada y para que de pronto nos podamos ubicar un poquito más en el tema pues tenemos otro testimonio que nos va a ayudar a entender ese contexto primero les presento entonces a Néstor Gómez él es el médico del equipo del Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana seccional Antioquia y en este momento se une a Pari Hueleando como Sandra Pino beneficiaria de transfusión de sangre ella desde hace nueve meses ha tenido un diagnóstico y queremos que nos comparta ese diagnóstico bienvenida muy buenas tardes a Pari Hueleando con vos queremos saber más que del diagnóstico todo lo que ha pasado porque para usted ha sido fundamental las transfusiones y obviamente las donaciones de sangre bueno buenas tardes muchas gracias por la invitación a la Cruz Roja Telemedellín muchas gracias realmente fue vital fue vital la Cruz Roja fue vital todo el tema de la transfusión yo empecé directamente en la clínica hospitalizada 40 días pero usted ¿por qué llegó? empecemos para que le demos hace nueve meses llegó en marzo sí en marzo ¿qué diagnóstico? ¿qué fue lo que pasó? llegué con un diagnóstico que todavía no lo sabía tenía presunción de una tuberculosis o de una leucemia y en tres días aproximadamente me dieron el diagnóstico de que era una leucemia promielocítica de alto riesgo doctor expliquemos ¿qué quiere decir esta enfermedad? una leucemia promielocítica de alto riesgo bueno la leucemia es un cáncer hematológico una neoplasia hematológica hematológica o sea relacionada con la sangre de la sangre sí la sintomatología inicial es muy vaga es una sintomatología que puede ir solamente con una febrícula o fiebre o malestar general insomnio inapetencia pero empiezan a aparecer los síntomas que están asociados a ese déficit de producción de células sanguíneas empiezan a aparecer la anemia por falta de producción de los glóbulos rojos y empiezan a aparecer las lesiones en la piel de petequias o de sangrados por ese déficit de plaquetas y eso hace que el paciente tenga que consultar el concepto de leucemia es muy grande y hay muchos tipos de leucemia digamos que hay unas leucemias que dependen de unas células nuestras que se llaman los leucocitos que están programados para generar las defensas en nuestro organismo y hay otras células que se pueden hay otras leucemias que se pueden iniciar por patología de los linfocitos y ahí es donde se clasifican las leucemias de los leucocitos mielocíticas agudas o crónicas y linfocíticas agudas o crónicas en el caso de nuestra de nuestra donante que nos acompaña fue una leucemia de tipo mieloide bueno entonces retomamos con Sandra ya tenemos contexto entonces es un cáncer en la sangre eso es la leucemia y por ese hecho pues usted requería transfusiones de sangre eso empezó inmediatamente hace nueve meses que le dieron el diagnóstico usted requirió las transfusiones como eran porque además es una cantidad muy 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 alta unos niveles grandísimos de transfusiones que requería si inmediatamente ingresé a la clínica comencé con todo el tema de transfusión porque ingresé muy baja de plaquetas de plasma de glóbulos todo me colocaban cuatro bolsas de cada componente todos los días o sea doce bolsas diarias sí alrededor no recuerdo muy bien pero pudo ser más o menos unos veinticinco casi treinta días en esa cantidad ya después fueron disminuyéndome los hemocomponentes Sandra aquí lo que queremos entender es que usted necesitaba todos los días esta cantidad de sangre y sin esa sangre usted no se hubiera podido salvar entonces cuando usted piensa en esas personas que ni siquiera la conocían y donaban sangre para que usted viviera cuáles son sus sentimientos qué es lo que lo que usted le quisiera decir a esas personas anónimas que están de pronto viéndolas en este momento gracias gracias por esa pregunta porque uno como paciente queda corto para darle las gracias a tantas personas y definitivamente cuando estamos en una situación tan difícil que se sale de las manos que no puede uno realmente hacer mucho es cuando llega la solidaridad y las personas se tocan con eso se tocan o sea fue increíble y la Cruz Roja no sé si el doctor de pronto se dio cuenta pero no había cómo conseguir citas porque para donar plaquetas toma un tiempo más largo que para donar sangre y estaban las citas agotadas entonces darles las gracias solamente puedo decirles porque es un gesto muy hermoso y tal vez pues si las personas no lo hicieran yo no estaría aquí sentada es real es real que donar sangre sí salva vidas y Sandra solamente un caso pero de pronto cuántas personas están esperando en este momento si tenemos de pronto un número general que están esperando de verdad sangre plaquetas que están esperando de la solidaridad de los televidentes que nos están viendo en este momento en Pariboleando con vos doctor Natalia Sandra es la voz que está hablando por todos los pacientes que están en las clínicas no solamente de nuestra ciudad en la clínica del país en las clínicas del mundo sufriendo una patología aguda que representa un riesgo de muerte la estadística no está disponible en este momento pero por lo menos debemos entender que nosotros tenemos muchos servicios oncológicos en la ciudad donde la el tiempo de estancia hospitalaria es alto y los pacientes requieren la atención de equipos multidisciplinarios para poder tratar de ayudarle a superar esa situación la medicina ha avanzado mucho en este concepto del manejo de los pacientes oncológicos y nosotros ya encontramos más expectativas de vida en su manejo pero es indudable que dentro de las herramientas que existen en el manejo de estas de estos cánceres oncológicos hematológicos de estas patologías oncológicas hematológicas las unidades de sangre de glóbulos rojos y de plaquetas que se donan es indudable que se hacen absolutamente necesarias en las terapias de estos pacientes doctor Gómez Sandra y Natalia antes de entrar en el terreno de los mitos y las realidades de la donación de sangre yo quiero hacer una pregunta para que entendamos esa dimensión de la cantidad de sangre que se necesita según el caso de Sandra a ver si la entendimos muy bien una unidad de sangre son 400 son mililitros 400 mililitros es decir como casi medio litro de sangre tengamos esa idea medio litro es una unidad y a Sandra le aplicaban 12 unidades diarias estamos hablando que entonces serían 300 si fueron 25 días o 360 si fue durante un mes eso una sola persona estamos hablando de casi 150 litros de componentes de sangre eso fue lo que requirió entonces Sandra en ese orden de ideas es mucha la donación de sangre que necesitamos yo entiendo el mensaje de Andrés en el sentido de que nosotros no podemos pensar que solamente con una unidad de sangre una persona se va a recuperar que las unidades de sangre que se requieren para manejar un caso de un paciente oncológico son muchas y es alto el requerimiento de hemocomponentes para manejar una patología que puede tener un mes de estancia hospitalaria y donde no hay producción en la médula ósea de ese paciente de ninguno de los componentes celulares entonces tendremos que entender que cada que llega el oncólogo por la mañana pasarle ronda le va a encontrar el hemograma y va a ver que tiene una hemoglobina muy bajita y que tiene una anemia muy severa y le va a contar las plaquetas y le va a decir que tiene 20 mil o 15 mil plaquetas cuando lo normal es 150 mil o 200 mil plaquetas y le va a decir no, usted está en un riesgo vamos a ponerle hoy plaquetas mañana plaquetas pasado mañana plasma y ese va y ven que va mostrando la enfermedad le va dando el criterio al médico de mirar hasta qué tanto número de hemocomponentes va a necesitar y el caso de Sandra es el reflejo de muchos pacientes los requerimientos oncológicos pueden pasar en los pacientes oncológicos pueden pasar de 100 150 unidades dependiendo del vaivén de la presentación de la enfermedad Sandra llega una enfermedad no es cualquier enfermedad un proceso difícil estar esperando también la sangre también su recuperación hay unos cambios en su vida unos cambios profundos hablemos también de esto porque aquí en Pariboleando con vos hablamos siempre que la enfermedad siempre toca mente cuerpo y alma también cómo ha cambiado su vida cuáles son las perspectivas de vida cómo es su nueva visión de la vida bueno definitivamente cambia todo y creo en mi caso que vuelvo a lo esencial a lo básico a disfrutar muchas cosas que pensaba que las tenía porque sí o porque me pertenecen entonces cuando estuve en la clínica en la clínica fue unos días bien difíciles porque me di cuenta de que de que no podía hacer muchas cosas y de que dependía de muchas personas dependía 100% hubo días en que no podía hacer absolutamente nada entonces poder caminar poder salir a la calle tomar agua fría abrir la nevera pararme sola ir al baño sola eso se vuelve como que no si es realmente difícil pero es un proceso y en ese proceso pues uno logra tomar conciencia de muchas cosas también bueno hay otros ámbitos pero ha sido lo más relevante disfrutar lo más básico 268 6033 nosotros queremos escucharlos queremos saber qué piensan en este momento si somos más sensibles frente al tema y si nos vamos a poner las pilas a donar sangre ahorita en Navidad doctor Gómez y qué tal si empezamos desde ya hablar sobre los mitos y realidades de la donación de sangre hay muchos mitos al respecto por ejemplo uno de ellos es que donar sangre engorda cierto o falso falso de falsedad falso de toda falsedad no 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 tiene la donación de sangre no afecta para nada el metabolismo no afecta para nada yo a mis donantes les digo vea nosotros aquí en la Cruz Roja tenemos donantes habituales que vienen cada tres meses a donar y son unos palillitos y palillitos siguen siendo todavía y donan cada tres meses no afecta para nada y si se quiere engordar tampoco porque tampoco lo va a engordar y tampoco lo va a enflaquecer que me va a cambiar el colesterol y los triglicéridos y entonces por esa razón me voy a volver un donante habitual tampoco eso no es verdad es posible que en la donación de sangre que haga pierda un poquitico de colesterol y triglicéridos pero luego en la noche en la comida si hace una ingesta grasa alta volverá y recuperará los triglicéridos recuperará los triglicéridos y el colesterol que donó por la mañana y seguimos con llamada telefónica 268-6033 Adriana Valencia desde Pedregal muy buenas tardes Parigüeleando con vos buenas tardes ¿cómo están? Adriana muy bien aprendiendo mucho yo creo que más sensibles frente al tema de la donación de sangre en Navidad y usted ¿cómo le ha ido con el tema hoy? a ver me parece muy importante porque a mí me gusta mucho ayudar y toda esta cuestión de donación me interesa mucho pero a mí hace 20 años me sacaron el riñón derecho y siempre había querido pues sí cuando hay estas campañas y todo eso arrimo y me dice la persona ay usted no puede donar sangre entonces escuchando que se bajan los triglicéridos y hasta me dio risa porque tengo los triglicéridos súper altos y estoy en riesgo no sé qué me dijo el internista y me mandó radiografías y me mandó un poco de exámenes para mirar a ver qué se puede hacer entonces yo ya que le escuché al doctor esto y felicitaciones doctor que esté ahí que les denle a todas las personas y que todos sepamos lo importante que es donar sangre entonces yo quiero salir como de esa duda si es verdad que los triglicéridos bajan si uno dona sangre pero yo que tengo solo riñón si puedo donar sangre bueno doña Adriana muchas gracias por paribolear con nosotros efectivamente estaba hablando sobre eso y por eso insisto yo sé que cuando uno llama está muy pendiente de la pregunta y de la conexión ya le van a reiterar entonces la respuesta un abrazo muy fuerte para usted de parte del equipo de Pariboleando con vos bueno para los equipos que participan en la donación de sangre es muy importante no solamente garantizar que uno obtiene una unidad de sangre segura sino también cuidar al donante nosotros cuidamos al donante muchas veces nosotros no recibimos un donante porque no tiene la cantidad suficiente de sangre para donar cuando decimos que tiene la hemoglobina bajita nosotros no recibimos un donante cuando tiene menos de 50 kilos porque tiene una alta probabilidad de tener un evento adverso a la donación un mareo o una hipotensión la persona que tiene un solo riñón o sea le hicieron una nefrectomía en uno de los dos riñones si tiene una función renal normal que yo pienso que nuestra la señora que nos llamó tiene una función renal normal puede donar una persona que ha tenido cáncer nunca puede donar en la vida una persona que ha tenido una disfunción tiroidea con un hipertiroidismo nunca puede donar en la vida una persona que ha tenido una cirugía de corazón o de grandes vasos nunca puede donar en la vida pero ella con su nefrectomía yo creo que sí puede donar y le recuerdo que la donación de sangre como tal baja transitoriamente el colesterol y los triglicéridos en lo que respecta a ese poquito de sangre que donó pero en la noche con la ingesta grasa o con la dieta que lleve en el transcurrir del tiempo seguirá con el mismo problema del colesterol y los triglicéridos y eso requerirá el tratamiento médico que el internista le está haciendo en este momento en esta navidad dona felicidad dona sangre dona vida una campaña de la Cruz Roja colombiana seccional Antioquia de eso estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte a mensajes institucionales estás viendo parigüeleando con vos y seguimos parigüeleando con vos hoy parigüeleamos de saludo hoy parigüeleamos sobre la bc de la donación de sangre sobre la campaña de donación de sangre en navidad y también sobre un testimonio que nos abre los ojos sobre por qué es importante que nosotros donemos no solamente en navidad durante todo el año para eso nos está acompañando Néstor Gómez del banco de sangre de la Cruz Roja y Sandra Pino beneficiaria de transfusión sanguínea Sandra mire ahorita estábamos hablando de mitos y realidades muchas personas se preocupan porque no será que se engorda se engorda porque donó sangre porque entonces de pronto hay otro mito por ahí será que se disminuye la potencia sexual tantos mitos tantas situaciones que de pronto ni siquiera son reales a usted le parece por favor que lo necesitamos escuchar de usted hay que trascender a esos mitos hay una necesidad de verdad de que nos desprendamos de todo eso y donemos sangre totalmente creo que cuando uno va a la Cruz Roja y se documenta aprovechemos el internet si no queremos ir hasta allá aprovechémoslo en algo realmente útil y es documentarnos en los lugares que son para saber qué es y qué no es ¿sí? y es una realidad de que donar sangre es una necesidad urgente urgente y debería ser constante lamentablemente no tenemos como la educación de que donar es una necesidad ¿sí? hoy puedo ser yo mañana puede ser otra persona yo lo hacía desde mi universidad les voy a contar una anécdota lo hacía por los algos que me daban en la Cruz Roja pero 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 lo hacía porque porque bueno ellos llegaban ahí por comodidad lo hacía ahora que estoy del otro lado entiendo y valoro mucho las personas que lo hacen a conciencia entonces mi invitación es para que las personas lo hagan de verdad conciencia se documenten donde debe ser y lo hagamos cada que se pueda cada que lo puedan hacer cada uno muchas gracias ahorita estamos revoloteando con la navidad los regalos que para acá que para allá hagamos un regalo bien grande a la vida donemos sangre y este también es un regalo para Pariboleando con vos otra llamada aquí a nuestro consultorio desde el rodeo Nubia Tamayo muy buenas tardes Pariboleando con vos gracias buenas tardes para todos yo quiero preguntarle al doctor Néstor yo estuve en el extranjero y yo doné sangre por 15 años cada 3 meses ellos iban al lugar de trabajo y yo donaba cada que ellos iban yo donaba pero desafortunadamente yo aquí resulté con diabetes y yo quise preguntarle al doctor que si uno con diabetes puede donar sangre muy bien doña Nubia muchas gracias por Paribolear con nosotros y síganos llamando usted es nuevo aquí en las llamadas de nuestro consultorio adelante doctor la persona que tiene diabetes y debe aplicarse insulina no debe donar la persona que tiene diabetes y no se aplica insulina sino que toma medicamentos o se controla con dieta puede donar bueno doctor y ya quedan muy poquitos minutos de programa pero no podemos dejar pasar los lugares y las fechas importantes durante todo este mes de diciembre para esa campaña de donación de sangre bueno nuevamente tengo que agradecer en nombre de Cruz Roja y en nombre de todos los bancos de sangre esta oportunidad que nos da el programa de tratar de llegar un poquitico a la gente y hacerles entender la importancia de la donación de sangre en diciembre como se dieron cuenta habrá limitantes en los bancos de sangre y habrá disminución en la oferta de unidades de sangre para las clínicas y los hospitales que lo necesitan por eso mi llamado para que en la medida de las posibilidades asistan a los bancos de sangre a la Cruz Roja específicamente o a estas campañas de donación que se van a hacer en centros comerciales ahorita en diciembre en maratones de vida vamos a estar el sábado 7 de diciembre desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en el centro comercial Los Molinos recibiendo donaciones de sangre el viernes 13 y el sábado 14 de diciembre vamos a estar en el centro comercial Viva Envigado desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche entonces los estamos invitando a todos para que por favor participen y no solamente sea por ahora en diciembre sino en la medida que tengan las posibilidades a volverse donantes habituales porque la sangre es un fluido vital que se requiere en todos los tiempos y en todos los espacios Bueno doctor usted dijo que queríamos de pronto que ellos cogieran el mensaje un poquito no, no, no un poquito no queremos que los televidentes que puedan donar sangre lo hagan con todo el cariño esto es un gesto de compartir de generosidad perfecto ahorita para la Navidad esos que nos necesitan a veces somos recibiendo mensajes todo el día que una fundación que la otra que un regalito que el otro bueno de pronto a veces no tenemos para comprar ese regalito y este regalo de donar sangre es gratis y se lo estamos dando a todas esas personas que de verdad nos están necesitando entonces ese mensaje no nos lo cojan así chiquito no nos lo cojan grande con todas las ganas y con toda la generosidad Sandra y para despedirnos una última conclusión un último llamado para nuestros televidentes de Telemedellín bueno no estoy muy feliz estoy muy feliz de que hayan instituciones como la Cruz Roja porque sin ellos no muchas personas no podríamos vivir entonces muchas gracias muchas gracias por el espacio y aprovecho para agradecer a todas esas personas como decías ahora que no conozco y que estuvieron ahí para darme más vida doctor Gómez y en una frasecita vea ya la música nos va a sacar también rápido o esa frasecita que mueva a la gente a donar sangre quisiera ver a todo el mundo donando sangre con el corazón abierto para que pensaran que ese altruismo que tienen se va a ver representado en la salud de muchos pacientes que los necesitan Sandra Pino gracias por contarnos esa experiencia por pasar ese obstáculo y estar aquí contando tu historia muchísimas gracias por parioliar con nosotros gracias gracias por la invitación doctor Néstor Gómez encantada muchas gracias por venir siga viniendo aquí a Telemedellín a contarnos esas historias para ser generosos donando sangre que rico estoy pendiente de la invitación muchas gracias y a ustedes la invitación todos los días a ver pariolando con vos y todo el año a estar muy pendientes de la donación de sangre y otros componentes yo creo que es el ejercicio que nos queda hoy en pariolando con vos como siempre les agradecemos su audiencia su compañía y que se queden ahí muy pendientes de la programación de Telemedellín siempre con vos gracias 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 por ver el video.